Es muy relevante el tema del trabajo que está haciendo la UP en cuanto al relacionamiento con una red de alumni. Uno de los compromisos con la red de alumni es mantenerlos siempre updated o actualizados y voy a hacer honor exactamente a eso, al compromiso de la universidad de seguir el relacionamiento con este salón de gestión, con la red de alumni. Porque seguramente en el momento en que ustedes estaban haciendo sus cursos, posiblemente el neuromanagement o el neuroliderazgo no era algo que se veía o se escuchaba normalmente. Entonces vamos a hablar de gestionando las transformaciones con el cerebro en mente y vamos a hacer toda esta sesión mirando los procesos de cambio, como ustedes seguramente saben, change management, agilidad, gestión de la transformación y otros nombres que se están escuchando, pero desde la visión de las neurociencias cognitivas. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Seguramente es un nombre raro, pero vamos a hacer honor a este tiempo que tenemos. Vamos a empezar y me gustaría primero complementar un poco la presentación para saber de dónde les hablo, porque hablar de neuromanagement y gracias a la presentación que me hiciste Lucero, quiero dar un poco de contexto por qué voy a hablar desde dónde hablo. Soy médico de profesión, o al menos eso es lo que fui en algún momento, la medicina clínica no es lo que me gusta, pero trabajé siempre en gestión de la transformación. Era un médico que trabajaba en empresas informáticas médicas que implementaban sistemas de transformación en hospitales. Tuve el honor de trabajar en Lima muchísimo tiempo, en la red de salud, Rebagliate, Almenara, etcétera, implementando sistemas informáticos complejos. No vivo evidentemente ahora en Perú, vivo en Chile en este momento, pero en algún momento terminado también hice un MBA. Me dijeron que no hacía un MBA y no iba a ascender, lo hice, no ascendí, pero hice un MBA. Y ahí conozco toda la parte del management tan relevante que seguramente la mayoría de ustedes que están acá presentes también conocen. Y me di cuenta que las explicaciones que se daban desde el management a la motivación humana, al liderazgo, a la gestión de la transformación, para mí, para mí que sabía medianamente cómo funcionaba el cerebro humano, no me cerraba muy bien. Es como que levantaba mucho la mano en las clases de comportamiento organizacional, de gestión de personas, etcétera. Luego terminé mi formación con un doctorado y lo que hago todos los días de mi vida es aplicar algunas herramientas, que ya se las voy a mostrar, que no son comunes, porque tiene que ver no hacer un team building o un desarrollo o un coaching, sino trabajar con electroencefalografía, por ejemplo, poniendo cables en la cabeza a la gente. Porque básicamente lo que a mí me encanta es entender cómo el cerebro de los líderes o de los managers, no siempre es lo mismo, ya lo saben, funciona en momentos de ejercicio de liderazgo, pero voy a hacer un doble clic y acá me voy a dedicar 100% a los procesos de transformación. Entonces, les propongo comenzar con algunas preguntas o algunos quotes o algunas propuestas. Cada vez que vean este slide de este tipo, así con ese cerebrito, quiere decir que vamos a cambiar de tema. Bien, entonces vamos a hablar un poquitito de mito-realidad y esto de aplicar a las organizaciones el neuromanagement, ¿existe o no existe? ¿Qué tal es? ¿No será algo para ponerle neuro para poder cobrarlo más caro? Porque si le ponemos neuro debe ser interesante, por lo cual podría diferenciarme, que hace una ventaja competitiva y comparativa con otro producto que no se llame neuro, el liderazgo. ¿Es un mito esto del neuro liderazgo o es una realidad? Ustedes están viendo ahí una foto, eso es un aula, es un aula de una universidad, del SEMA en Argentina, Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos, es una universidad, de lo que uno pudiera decir, de ciencias duras, economía dura, es casi una sucursal argentina de la Universidad de Chicago, y ahí la gente que va quiere ver cosas medianamente medibles. Ustedes me están viendo ahí, estoy de otro color, pero básicamente estoy haciendo básicamente lo mismo. Estoy en un aula, estoy en un aula de un magíster, y tengo puesto algo en la cabeza. Seguramente no vieron a profesores que portan eso en la cabeza mientras que les hacen clase. Pues yo lo hago, no solamente lo hago para que los alumnos me hagan preguntas y vean mis reacciones sin yo tener que decirle nada, sino también que sepan cuando estoy cansado, cuando ya viene el recreo, yo les enseño a saber leer todo esto, a que sepan cuando en realidad estoy un poco nervioso, estresado, cuando estoy desconectado, cuando la verdad que estoy pidiendo casi time out, pero en realidad esto hace que ellos puedan ver, lo mismo que les quiero contar, que ustedes no están viendo todo cuando están gestionando personas. Cuando ustedes están en una reunión a las 9, 10 de la mañana, ustedes están viendo una persona que está ahí, que pone la cara, que incluso asiente, qué interesante lo que está diciendo mi jefe, etc., por Zoom, Teams, lo que sea, pero en realidad muchas veces no está. O sea, sí está, pero no está. Pero a mí me pagan para qué, para estar físicamente o para estar cognitivamente y aportar toda mi capacidad mental a la organización. En ese momento yo parezco bastante tranquilo, pero si supieran, si supieran, y en algún momento, ojalá que tengan la capacidad para poder leer eso en algún momento, sabrían que yo estaba muy nervioso ahí. Estaba extremadamente nervioso. Es lo que nos pasa a los profesores cuando nos quedan muy pocos minutos, que ruego que no me pase hoy. Me faltan un montón de temas y está todo el mundo esperando que termine y yo no termino todavía. Entonces yo sabía eso porque veía un montón, digamos, de indicaciones que me lo estaban haciendo, pero yo quería terminar porque encima de todo lo iba a tomar en el examen, por lo cual los alumnos no iban a tener, imagínense, no lo iban a tener como data para poder hacer el examen, por lo cual me iban a decir que en el examen tomé cosas que no di. Bueno, mi cerebro estaba en otro lado, pero los alumnos creían que yo estaba ahí. Pero una persona cuando está en esa situación no se pone muy creativa. Salgamos de eso porque Lucas no tiene mucha relevancia acá, pero lo que sí tiene mucha relevancia es qué pasa si el cerebro de tu gente en una transformación está igual que el de Lucas. Por más que te digan, por más que te digan que están recomprometidos, están súper comprometidos con el propósito del cambio, la organización, etcétera, con el qué, el cómo y todo lo demás. ¿Y si no están? ¿Y si por otro lado tienen alguna resistencia? Bueno, todas estas metodologías que ya les vamos a ir contando, les voy a ir mostrando, en algún momento más adelante les voy a mostrar cómo funciona un laboratorio de esto, se aplican para poder coachear a las personas, entrenar a las personas, pero con el cerebro en mente. No me interesa la cáscara de un líder de la transformación. Entre paréntesis, cuando ustedes escuchen liderazgo en la transformación, no se llama liderazgo en la transformación, se llama sponsorship. Sponsorship, patrocinio, patrocinadora, patrocinador, van a escuchar esa palabra porque las competencias que hay que tener en la transformación no son exactamente iguales que la que tenés que tener durante el business as usual, el día a día, no es exactamente lo mismo. La orientación al resultado no es igual, la gestión de personas no es igual, el liderazgo no es igual, porque vas a tener que liderar personas que tienen per se una necesidad de resistir, ya lo vamos a ver. Entonces, nosotros hacemos esto, ahí estamos en un aula también, con una alumna y un compañero mío, ese no soy yo, me parece que tengo algún rasgo parecido, pero no soy yo, es un compañero belga, el profesor Steven Polmans, que trabaja en la Universidad de Amberes, hace lo mismo que yo, y básicamente él lo que está haciendo es una sesión de coaching y le están dando un feedback, y nosotros mirando lo que le está pasando mientras que le dan el feedback. Ella decía que el feedback le encantó, pero nosotros sabíamos, mirando el electroencefalograma ese, que no le estaba encantando para nada. Entonces, bienvenidos a parece algo, pero no estás viendo todo, ¿bien? Entonces, vamos nuevamente a cambiar un poco de gusto y vamos a hablar un poquitito qué son las neurociencias. Pero claro, dice neurociencia, pero después puse con ese. Bueno, vamos a explicarles por qué hoy a la noche, cuando lleguen a sus hogares, pueden decirle que en realidad decir neurociencia no está del todo correcto, sino que vamos a hablar de neurociencias. ¿Por qué? Porque son disciplinas, disciplinas y muchas más disciplinas. Por lo cual, vamos a empezar a explicar qué es la neurociencia. La neurociencia es, evidentemente, una disciplina que como pasa por un proceso de validación científica, es una ciencia. Significa que es una ciencia que puede probar el conocimiento que está otorgando al medio. Ustedes saben que cuando queremos publicar algo, lo ponemos en un paper, somos auditados y revisados por otros compañeros, etc., y se publica en revistas. Ahora, la neurociencia como tal es una ciencia que estudia el cerebro, por lo cual estudia la parte biológica del cerebro, pero eso no tiene nada que ver con la organización. O sea, no le voy a contar a un gerente cómo funciona el cerebro. Pero, cuando estudiamos eso nosotros, hay muchas cosas que son de interés en la organización. Entonces, le vamos a entregar el conocimiento, el funcionamiento del cerebro que se hace en los hospitales, a otras disciplinas o ciencias que lo necesitan para su objetivo. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo se compra o cómo se prefiere un producto, que lo hacen algunas áreas del cerebro, que son muy conocidas, pues seguramente habrá alguna disciplina en el ámbito del management o de las organizaciones que lo necesita. Por ejemplo, el marketing. A ver, entender cómo se toman las decisiones se va a necesitar en el ámbito de la economía. Saber cómo liderar gente y cómo el cerebro percibe a la gente y a una gente no la percibe, pues entonces será uso del liderazgo. Por lo cual, le vamos a entregar, y acá es donde aparece la palabra neurociencias con S, a las disciplinas que lo necesiten. Pero hay algunas disciplinas que son muy interesantes. Les voy a contar algunas simplemente. Me gusta empezar esta clase con este slide para poder entender dónde estamos hoy, hoy en esta clase. Primero, la primera de las disciplinas que más relevante es y donde empezó todo esto de las neurociencias aplicadas dentro de la organización se llamó neuromanagement. El neuromanagement es como el paraguas, es lo más alto que existe dentro de las neurociencias aplicadas a la administración, al management. Es neuromanagement. Es management clásico, pero visto del punto de vista de la neurociencia. Pero es como un paraguas, es como si fuese una gran matrix. Ahora, existen algunas disciplinas que les quiero contar que están debajo de ese matrix. Por ejemplo, si yo estoy dentro de las organizaciones, que estoy haciendo neurociencias aplicadas a la organización, eso es neuromanagement, vamos a ver que existe una disciplina que está enfocada en entender cómo se toman decisiones económicas. Y eso se llama neuroeconomía. Neuroeconomía no solo es una disciplina totalmente extendida, sino que hay un premio Nobel en el año 2002. Daniel Kahneman se gana el premio Nobel de la economía. O sea, si lo quieren buscar, Daniel Kahneman es muy conocido. Un investigador israelí se gana el premio Nobel de la economía porque entiende cómo se toman las decisiones económicas a nivel del cerebro. O sea, qué locura, ¿no? Un neuroeconomista, un neurocientífico que se gana el premio Nobel disputado por economistas. Quiere decir que pusimos la mirada en el cerebro cuando queríamos explicar cómo se tomaban las decisiones. Pero a partir de ese momento, un montón de otras disciplinas ingresaron. Por ejemplo, el neuromarketing, que ustedes seguramente conocerán. Hay que ser muy riguroso, pero el neuromarketing lo que busca, si se hace bien, es entender cómo se toman decisiones en el ámbito de los servicios y los productos y cómo preferir. Pero ahora, si yo puedo saber cómo se prefieren productos, ¿significa que puedo cambiar la percepción de las personas y puedo inducir a la gente a comprar cosas? La respuesta es sí. Ahora, la pregunta que ustedes me podrían hacer es si es legal. Y ahora voy a hablar un poquitito al respecto. Denme unos minutos para poder hablar de si es legal o no es legal. Pero existe también otra disciplina que se llama Neuro Liderazgo y estudia las bases del funcionamiento del cerebro de los líderes. Y es ahí donde estamos ahora. ¿Por qué? Porque gestión de la transformación es parte de ese liderazgo. Entonces nosotros, si quieren ustedes para entender, estaríamos en una clase con la red de alumni de la Universidad Pacífico y estamos metidos en Neuro Liderazgo, estamos metidos en Neuro Management, estamos metidos en las neurociencias, estamos dentro de todo el ámbito científico. Quiere decir que ¿para qué estamos haciendo esto? Bueno, nosotros cuando aplicamos neurociencias a otras disciplinas, es principalmente para entender en Neuro Liderazgo si vos tenés posibilidades de cambio. Porque vos podés decir, no, todo es cambiable. ¿Seguro todo es cambiable? ¿Y por qué no vemos primero algunas áreas del cerebro para ver si son cambiables? ¿Qué cambios cognitivos o biológicos necesitas hacer en determinados formatos dentro de tu cerebro para poder cambiar? Cuidado, no todo es cambiable o no todo es cambiable en el mismo tiempo y en la misma forma. Después para evaluar lo que no se mide, no se puede evaluar y no se puede cambiar. O sea, contar con herramientas fiables, medibles, test, escalas, algo que yo pueda entregarte casi como si fuese un KPI, sería interesante. Las neurociencias lo tiene porque es una ciencia dura. También para describir, para describir exactamente lo que tengo que cambiar. Por ejemplo, no es lo mismo cambiar personalidad que cambiar una competencia, que cambiar un valor, que cambiar una función ejecutiva. Son distintos. No es que el humano va a cambiar, va a cambiar. No, no, pará. ¿Qué tiene que cambiar? Hay gente que tiene que cambiar personalidad, hay gente que tiene que cambiar valores, actitudes, de todo. Y todo eso son elementos diferentes, por lo cual tenemos que describir cuáles son. ¿Saben por qué se le dice que esto es una ciencia blanda? Porque no se sabe medir. Porque cuando la medís, no es blanda, al contrario, es bastante dura, y entonces tenemos que entregar mucha más información. Y además entender el origen, descubrir las causas. Y todo eso lo hacen las neurociencias. Como se dan cuenta, es una disciplina. Pero cuando yo escucho esto, si yo estuviese sentado en su asiento, o en donde estén en este momento, yo pensaría, ¡Guau! Pero esto es difícil. ¿Un médico me va a hacer clase a mí en un MBA? Bueno, veamos un poquitito. ¿No será esto una neuromoda? Para vender un poco más, hay que ponerle neuro. Vamos a ver un poquitito esto de la neuromoda, y nosotros nos vamos a alejar de la neuromoda. Somos médicos, somos doctores, mucha gente investiga, etcétera. No nos interesa convertir esto en un producto, pero sí lo que nos interesa es que ustedes no tengan lo que se llama la neurofobia. La neurofobia es cuando una persona que trabaja en management cree que esto está muy lejano. Es como que las neurociencias cognitivas no tienen nada que ver con nuestra disciplina. ¿Está bien? Ahí dice neurociencias cognitivas aplicadas. Nada que ver. Yo soy contadora, soy marketinera, soy del departamento comercial. Nada que ver con el cerebro. Pero seguro que nada que ver con el cerebro. Yo creo que algo con el cerebro tenés que ver. ¿Cómo tomás las decisiones? ¿Cómo te motivás? ¿Cómo estás interactuando con la gente? ¿Cómo percibís las cosas? ¿Cómo manejar las emociones? ¿Cómo manejar la toma de decisiones? Todo eso lo hace el cerebro. ¿Bien? Sin cerebro no habría ninguna posibilidad de hacer nada de lo que le acabo de decir. Entonces, esto no es demasiado contenido teórico. Tampoco es muy complejo. Ya lo verán. Y la pregunta es, ¿a qué tiene que ver la medicina con el management? La medicina nada. Nada. Pero el cerebro sí. Y por ahora, la gente que hace neurociencias estudia el cerebro. Y ese es el único nexo. Así que, alejémonos un poquitito del tema de la medicina y metámonos en esto de las neurociencias. Ojalá que en algún momento tengan neuroeuforia. Significa que todo les va a encantar, el cerebro les va a encantar, y no van a comprar ni un libro nunca más, sino habla de las bases científicas del cerebro y eso, el procesamiento en las organizaciones. Ojalá que les pase. Pero mientras tanto, les quiero comentar que cuando ustedes empiecen a ver disciplinas que tienen que ver con neuro, verán un montón. Van a ver neuroingeniería, neuromarketing, neurohurística, neuroimágenes, neuro de todo. Hay de todo. ¿Pero por qué hay de todo? Porque en todas se necesita el cerebro. Y más todavía. ¿Se acuerdan que les dije? Más ciencia, más ciencia. Bueno, nosotros trabajamos en una que se llama Behavioral Neuroscience, que está ahí arriba, como la pueden ver, la segunda empezando por ahí arriba, que tiene que ver con entender el comportamiento humano a partir de entender cómo piensa y cómo funciona su cerebro. También hay una que se llama Cultural, para poder entender cómo las personas se mueven culturalmente, incluso las culturas organizacionales que les hacen a los cerebros de la gente. No siempre son cosas positivas. Entonces, ya tenemos medianamente allanado el camino para entender qué estamos haciendo en esta clase. Y ahora llegó la ley. Vamos a poner algo de orden. Les dije que en algunos minutos más íbamos a entender por qué esto de la legalidad era importante. En octubre del año pasado, nuestros amigos del Congreso de Chile postuló, postuló, este es un artículo que salió en esa red, por eso lo estoy poniendo en la cita también, la protección de los neuroderechos ya es ley en Chile. Y en Chile se postuló una ley en octubre del año pasado que protege a las personas de la obtención de los neuroderechos. Somos el primer país, soy argentino, pero vivo en Chile, somos el primer país que tenemos una ley de protección de los neuroderechos. O sea que la cosa ya está bastante más reglada. Ya no se puede hacer cualquier cosa a nivel de obtener información. ¿Por qué? Porque yo puedo obtener información de ustedes sin tener que preguntarles o sin siquiera saber los clics que están haciendo ustedes en algún momento en alguna página. Lo puedo saber tomando alguna información de algunos indicadores biológicos. Así que ahora vamos a meternos cómo llegan las neurociencias a nuestros días y vamos a empezar a entender un poquitito cómo evoluciona esto del management del año 1940. Existía en ese momento una teoría donde simplemente se veían las conductas de las personas. ¿Qué significa eso? Que a mí me importaba lo que te tenía que dar o lo que te tenía que retirar para que vos te muevas. O sea, si yo te daba algo eso se llama comportamiento mediado por el desempeño o dinero ligado al desempeño es una teoría antiquísima del año 1911 donde la gente era muy parecido a lo que uno ve cuando a un ratoncito se le da un queso y se mueve de un lado al otro. O sea, nos consideraban ratones pero además de todo consideramos que no teníamos cerebro eso ya lo dice Frederick Taylor en el año 1911 el padre de la administración moderna dice que para qué lo dice con Ford Henry Ford el que hace los autos por supuesto el que hacía los autos juntos se asocian y dicen ¿para qué tengo que contratar un cerebro si necesito un par de manos? ¿Qué quiero decir? Que el humano era el comportamiento pero el humano no pensaba el humano no tenía inteligencia el humano era un KPI cuanto más trabajaba era mejor empleado pero nosotros ahora no podemos chicas y chicos que están acá presentes que son líderes toman decisiones son formadores de opinión en la empresa considerar que la gente que trabaja para vos es una caja negra y no tiene cerebro es por eso que nosotros rompimos este paradigma conductista que lo único que me importa lo único que me importa es lo que la persona hace y lo que le tengo que dar o retirar o cómo castigar o no castigar o sea eso es del siglo pasado literalmente pero todavía algunas empresas consideran que la gente no tiene cerebro es más esa caja negra los líderes no saben nada pero como si estoy todo el día manejando gente no voy a saber absolutamente nada del cerebro y la mente de la gente a ver el cerebro es el órgano el hardware el tejido es la parte biológica pero ustedes lo que van a saber es de la mente y la mente es la función del cerebro qué quiero decir si yo le pregunto al corazón qué hace me va a decir yo lato al pulmón yo respiro pero si le pregunto al cerebro qué haces el cerebro te va a decir mira yo tengo mente y esa mente es el software son los sistemas que están ahí adentro y eso sí los líderes lo manejan ya les voy a contar cuáles son entonces en este momento nosotros tenemos bastante información al respecto ya sabemos bastante al respecto del cerebro pero tampoco es que sea tan transparente sino que ya estamos a puertas de poder entender cómo la gente por ejemplo planifica se orienta a las metas toma decisiones se motiva tiene flexibilidad fundamental para poder cambiar funciones ejecutivas toma decisiones inteligencia creatividad emociones etcétera todo esto que está acá es la mente recuerden esto es el hardware la mente lo que me permite a mí en cualquier momento poder ser el humano que yo estoy siendo ahora no les digo en absoluto a ustedes que lideran que tienen que saber las vías del cerebro no para nada pero si estas funciones que se llaman cognitivas cuando escuchan cognitivo significa mente cognitivo es mente estos son los procesos de la mente pero claro vos lo motivás vos necesitas que tome decisiones ahora todo esto ya se puede ver nosotros ya podemos ver en la actualidad en el año 2022 de hecho hace 20 años que ya se puede ver el cerebro funcionando quiere decir que ustedes no lo ven como dice la canción pero el cerebro siempre está y los líderes a veces toman decisiones o ejercen el liderazgo de una determinada forma que lo que hacen es que inhiben funciones cognitivas de las personas y eso la empresa no lo sabe o sea la empresa no tiene como saberlo salvo en un clima laboral a fin de año pero vos haces un clima laboral a fin de año y te sale malo significa que la gente estuvo durante todo un año con el cerebro baja performance y que van a estar un año entero no sabiendo nada y cambiando el próximo año te perdiste un año entonces lo que vamos a hacer es entender que la ciencia hizo un montón de avances a partir de la tecnología que nos permite ver el cerebro funcionando y esto no significa ir a un hospital ahí tenemos al doctor Steven Polmans MIPAR en Bélgica en Antwerp Management School es la versión belga de la Universidad del Pacífico vemos en el otro lado arriba también en Brasil también abajo en otra universidad que se llama EADA en España cerca de Barcelona en Colbató y nos permite y esto es ahora de hecho en el lugar donde yo estoy ahora donde ven que una cámara yo me estoy caminando y la cámara me sigue yo estoy exactamente en la versión chilena de eso yo estoy en una mesa donde es esa mesa y si yo me acerco hacia el costado ustedes van a poder ver si ven a mi cámara un segundito que acá hay un vidrio bien es el mismo vidrio que ustedes están viendo en esas fotos y por qué yo estoy metido acá adentro porque es una sala de observación donde queremos ver qué le pasa a la gente cuando un líder gestiona o qué le pasa esto que están viendo se llama hiper scanning fíjense ahí por favor que hay dos personas y la conexión es si yo hago algo qué te pasa a vos si la organización hace algo qué te pasa a vos eso es fundamental porque habla de lo que está pasando realmente en el cerebro de la gente cuando vos estás liderando una transformación estás siendo tu conectoma qué significa Lucas esto a esta hora que ya estamos un poco cansados de tanto trabajar me venís con términos tan raros bueno vamos a ver esto de cambiar o no cambiar esa es la cuestión creo que alguien le causó gracia lo que dije así que creo que hay un micrófono abierto el viaje que les voy a proponer es que ustedes conozcan lo que es su conectoma esto que estamos viendo acá es el conectoma humano es la forma única y repetible que ustedes tienen conectado en este mismo momento su cerebro quiero decir que Paula José Mirta Lucas tenemos todos conectomas diferentes quiere decir que cuando ustedes impulsan una transformación en la organización a todo el mundo le va a llegar distinto ¿por qué? porque ese conectoma es una parte genética y una parte que se construye a partir del ambiente más las situaciones dónde estás en qué cultura en qué país etcétera quiero que lean lo que dice abajo dice está haciendo eso es un presente continuo significa que se puede cambiar eso es lo interesante en la gestión de la transformación que ustedes van a tener que cambiar los conectomas de las personas pero Lucas ¿cómo puede ser? si yo lo que quiero cambiar es la implementación de un software sí claro pero cuando yo implementaba softwares en el hospital Revagliati créeme o en el Almenara o en otras clínicas en Lima o en otros lados de Perú créeme que lo que se veía era resistencia pero ¿cómo si es bueno para la población? es bueno para salud sí sí claro pero puede ser malo para el médico ¿pero qué quiere decir? bueno pues va a tener que trabajar más va a tener que hacer tareas que antes hacían las enfermeras posiblemente le cueste cobrar lo mismo va a tener que perder tiempo a veces tiene una limitante a nivel tecnológico no todos son tan 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 expertos en tecnología por lo cual cuidado que les quiero explicar por qué la gente resiste y vamos a llegar hoy a la clave de la resistencia humana que ojalá ojalá les quede como aprendizaje para poder entender por qué es tan relevante entender la resistencia el cerebro es vago y el cerebro es vago básicamente porque gasta mucho pero quiero que vean esto esto son investigaciones esta es la red es un consorcio que investiga bianualmente entrega un paper con todas las buenas prácticas los gold standard de la gestión de la transformación y hace aproximadamente 15-20 años que las cifras no cambian mucho y lo que dice ahí es si vos no gestionás el cambio las personas van a tener ese grado de probabilidades de llegar al éxito significa como están viendo ahí arriba que aunque lo hagas en forma excelente un 19% no se llega exactamente al budget que se había pronosticado y la mayoría de esa explicación tiene que ver con las resistencias pero si nosotros avanzamos un poquitito y vemos si no tengo un buen liderazgo un buen sponsor o un buen patrocinio casi el 29% ya teniéndolo muy bueno el 29% aún hay resistencia y si yo tengo un adecuado o una inadecuada gestión de la transformación puede caer a 40% significa que la probabilidad de alcanzar los objetivos ustedes lo saben que siempre se descalza en tiempo en budget en la forma como va a terminar el proyecto o se hace un poquitito más escabrosa digamos la implementación pero uno pero por qué entonces pero por qué ocurre no porque la gente tiene resistencia pero cómo si la gente cobra para hacer el trabajo y el trabajo incluye lo que la estrategia le dice por lo cual los cambios están incluidos en el trabajo cómo puede ser que resista si tiene un contrato porque no cambian las personas solamente cambian los cerebros de las personas y el cerebro de las personas no es tan fácil de cambiar y les voy a explicar por qué el cerebro humano pesa aproximadamente un kilo y medio un poco más pesado en los hombres básicamente por la diferencia de peso que tenemos corporal pero no tiene nada que ver con la eficiencia porque la mujer tiene el cerebro mucho más conectado que el hombre no será objetivo de esta charla entenderlo pero quiero dejar tranquilos a todos ¿bien? pero si ustedes ven esto un kilo y medio de peso gasta el 25% del consumo total significa que toda la energía que maneja el cuerpo un 25% se la lleva el 3% del peso lo cual es una locura el cerebro no es muy grande es como un pequeño melón ¿bien? chiquitito es no es tan grande entonces cuando yo digo eso bueno nada hay algo que no estoy viendo porque el cerebro gasta mucho entonces si yo tengo que cambiar algo ¿dónde va el cambio? ¿dónde va el aprendizaje? ¿dónde va el cambio del software que tengo que hacer? ¿dónde va la nueva competencia que tengo que adquirir? ¿dónde va el estrés que voy a pasar? ¿dónde va el hecho que puedo quedar obsoleto al cerebro? entonces los líderes ¿qué ven cuando me ven? ¿estás viendo solamente la parte del iceberg que tiene que ver con un KPI? pero en realidad si nosotros no tuviésemos cerebro esto sería muchísimo más fácil y si el cerebro fuese tan simple a entender tampoco seríamos nosotros tan tan inteligentes para poder hacerlo dado eso tenemos que entender algo el cerebro tenemos que entender por qué la Yale Watson dice eso y cuando nosotros nos metemos debajo del cerebro empezamos a entender por qué es tan difícil cambiar porque la gestión del cambio uno ve seguramente ok cómo está el clima cuáles son los KPIs cómo avanzar los objetivos eso lo hace un project manager pero nosotros ¿qué hacemos? gestión de la transformación basada en el cerebro vemos qué personalidad tiene qué motivaciones tiene qué funciones ejecutivas tiene qué personalidad tiene qué modelos mentales qué sistema de memoria utiliza wow es muy difícil esto me está dando la neurofobia tranquilas y tranquilos quédense que todavía quedan 20 minutos de pura clase cuando ustedes ven el cerebro el cerebro se rige por esta ley se llama ley de Hebb Donald Hebb el profesor Donald Hebb plantea esta ley que es muy interesante y dice lo siguiente la gente quiere ser experta cuando vos sos experto en algo todo el mundo está contento pero los neurocientíficos no estamos contentos porque estar siendo un experto dije estar siendo un experto o una experta significa que tenés muy conectadas algunas vías por las cuales pasás siempre por ejemplo esta vía que ustedes están viendo acá yo se los estoy indicando es una vía que yo por ejemplo tengo cuando hago clase de neurociencia ¿está bien? entonces yo voy a pasar por acá pero qué pasa si ustedes me hacen una pregunta muy difícil muy rara yo no voy a poder pasar por acá voy a tener que ir a buscar a otros sistemas y para cambiar un poco lo que pienso o lo que sé hacer voy a tener que gastar pero ya gasto el 25 por lo cual si ustedes le cambian un software una forma de hacer las cosas incluso chicos hay resistencia porque te cambian el camino a la oficina o que te cambian a home office o que te cambian a lo que sea un software te cambian un nuevo compañero un nuevo jefe te cambian de sucursal cualquiera de esas cosas desafía la ley de Hebb la ley de Hebb dice las conexiones en tu cerebro que más se utilizan se refuerzan mientras las que no se podan quiere decir que cuando vos tenés que cambiar tenés que cambiar la ley de Hebb y eso es de un esfuerzo tremendo les quiero mostrar una microscopía electrónica de un cerebro que cambió ¿cómo te das cuenta que cambió? bueno acá hay una neurona dos neuronas tres neuronas una neurona dos neuronas tres neuronas una neurona dos neuronas tres neuronas son las mismas tres neuronas en un cultivo celular que está siendo estimulado ¿pero te diste cuenta que acá hay más conexiones? ven que acá hay muchísimas más conexiones más ramificaciones por ejemplo acá hay un montón de ramificaciones que acá no hay ¿sí? esas son sinapsis nuevas dendritas no importa el nombre olvídense hasta ahora no quiero que se lo aprendan pero significa que tuvo que pasar un tiempo y si yo te informo exactamente que va a empezar una transformación el día del inicio del proyecto y no te entrené antes no te participé antes no te comuniqué antes entonces ¿cómo voy a hacer para saber algo distinto? es como que me piden hablar en otro idioma en un momento determinado simplemente porque la estrategia quiere que hable otro idioma pero ¿cómo si yo no sé hablar este idioma? bueno pero la estrategia es un cambio es exactamente lo mismo quiero que por favor veamos esto entonces cuando yo les pregunto a ustedes ahí estoy en la Universidad de Adolfo Ibaño estoy visto de atrás y les pregunto a los alumnos una transformación era un magistra eso cambio proyecto aprendizaje es una oportunidad o una amenaza el 95% dice que es una oportunidad el otro 5% no lo dice porque seguramente está dormido en clase pero si estuviesen despiertas o despierto el 100% estoy seguro que diría que es una oportunidad pero ¿cómo puede ser si Lucas me acaba de mostrar que un 20% de las personas aunque se hace la gestión del cambio un 6% lo que sea resisten no puede ser eso es una muestra significativa un MBA y la verdad es que sí chicos pero la pregunta es cómo lo percibe el cerebro ¿qué pasaría si su cerebro pudiera considerar un proceso evolución transformación contexto lo que sea nuevo como una amenaza sería interesante eso no la verdad que no porque si lo consideran una amenaza yo no voy a poder contar con su inteligencia su flexibilidad todo lo demás porque es lo que desaparece cuando hay estrés la palabra amenaza no significa lo que uno considera como amenaza no es una amenaza sino que así se dice en biología es o una amenaza o una recompensa entonces si yo veo esto y nuestro cerebro es tan moderno tan actual tan ágil somos todos ágiles ahora el punto es que tengo que contarles que no es así nuestro cerebro no está tan desarrollado está bastante bastante parecido a un cerebro de 200.000 años atrás y todavía tiene sistemas que dicen cuando hay amenazas o recompensas y no es fácil engañarlo por ejemplo si yo les digo tenemos una estrategia que nos va a ser referentes líderes del mercado ventaja competitiva y comparativa ¿bien? la pregunta es ¿es así? ¿es así para mí? o sea si yo por ejemplo digo que es una ventaja competitiva y comparativa ¿para mí es una ventaja competitiva o para la empresa es una ventaja competitiva? creo que por favor les pido por favor que escuchen lo que voy a contar ahora porque esta es lo fáctico de la resistencia el cerebro pasa esos son Kahneman y Tversky Kahneman se lo dije en los premios Nobel de la economía en el año 2002 ahí están festejando con una florcita en la oreja y el cerebro tiene algo que se llama asimetría de la función de utilidad Lucas ¿qué significa asimetría de la función de utilidad? significa que cada vez que vos no le dejes saber algo al cerebro o sea que hay incertidumbre va a pensar que es negativo y yo les pregunto a ustedes ¿pero por qué es negativo algo si básicamente es incierto? significa que no es ni positivo ni negativo pero el cerebro humano por favor chicos y chicas acuérdense esto cada vez que hay algo que no sabe o no conoce o hay alguna posibilidad de no conocer va a pensar dos veces en negativo versus una en positivo esto se ve en esta función de utilidad donde la parte positiva de la curva que son las ganancias no se compara con las pérdidas la simetría significa que el peso emocional del riesgo a perder siempre es más potente que el peso emocional a ganar y eso si nosotros lo supiéramos deberíamos informar participar capacitar a la gente previo a que el cerebro se le ponga en alarma por amenaza pero muchas organizaciones consideran que solamente esto tiene que ser capacitación algo de información cuando ya empezó cuando en realidad la gente no es que no entienda que va a ser bueno para la empresa lo que no saben es si va a ser bueno o malo para ellas y ellos y es porque nosotros tenemos en la cabeza algo que se llama zigzag tenemos sistemas no importa ahora la complejidad de esto pero quiero que sepan que son redes biológicas y neuro que en realidad me permiten a mí avanzar que es el sistema de avance sistema de activación me encanta el proyecto voy para adelante pero hay otra gente que tiene más activado el SIC o sea que tiene más sistemas inhibitorios es una clase exactamente la tengo que hacer hoy luego de esta clase tengo una clase en el MBA y tengo que hablar de esto entonces vamos a medir al MBA por cómo se activan o se inhiben frente a la incertidumbre no es lo mismo hay gente que no se inhibe sino que avanza ¿cuánta gente toma oportunidades en incertidumbre? ¿cuánta gente invierte en estos momentos de incertidumbre? digamos es un posgrado en incertidumbre lo que estamos viviendo en estos últimos 3-4 años con mucho respeto para ustedes que están pasando también situaciones que yo pasé hace un par de años atrás entonces en este momento ¿invertimos o vamos para atrás? mucha gente tiene SAC sistema activador va a ir para adelante y mucha gente tiene SIC y va a ir para atrás pero cuando nosotros hablamos de la resistencia ah, la resistencia es la gente son los empleados no, no las investigaciones de PROSA y al respecto dicen que la capacidad para resistir es exactamente coherente entre empleados y managers fíjense que las resistencias altas aproximadamente un 70% un 60 y algo por ciento es bastante compatible entre los dos colectivos pero ¿cómo? el líder también pero por supuesto el líder tiene cerebro pero ¿por qué va a resistir? ah bueno porque se puede considerar obsoleto porque no pudo implementar la transformación digital porque estaba pensando en el número en el business as usual y no sabe las competencias no es digital entonces la resistencia es cuidado que las pueden tener ustedes las podemos tener cualquiera entonces nos vamos a meter un poquito más en el cerebro y vamos a ver que nosotros tenemos un cerebro que ejecuta pero que ejecuta en un contexto de cambio nosotros tenemos funciones para poder cambiar están muy acá en la parte más anterior de nuestro cerebro y en realidad quiero que sepan que no es lo mismo cambiar en un cambio que es evidente que es un cambio reactivo lo tengo que hacer ya mismo ya mismo porque pierdo negocio porque la competencia está férrea porque estoy perdiendo valor del stock o de las acciones porque estoy perdiendo clientes porque tengo un producto en el servicio un problema en el servicio lo que sea pero ese cambio que es reactivo escuchen que injusto esto este cambio que es casi una alarma porque hay que cambiar sí o sí los gerentes lo hacen re fácil ¿saben por qué? porque la gente está tan estresada que no pregunta para qué vamos a cambiar es súper fácil cuando hay algo inminente nos fuimos todos a pandemia y nos fuimos todos a nuestra casa instantáneamente cuando estuvimos cinco años tratando de implementar el home office y no se pudo quiere decir que un virus es una partícula proteica ni siquiera tiene vida pudo más que muchos de nosotros que somos expertos en el negocio pero en un cambio proactivo que es el que tenemos que hacer visionario para tener una ventaja competitiva comparativa futuro estratégico resistimos ¿y saben por qué? porque en el reactivo no hay incertidumbre y si no cambias cerramos pero en el proactivo sí hay incertidumbre y en incertidumbre uno tira la moneda y aparece la simetría de la función de utilidad por lo cual vamos a pensar más en negativo por lo cual aparece la resistencia entonces quiero que por favor recuerden esto una cosa es instalar ustedes instalan algo técnico esto es una teoría de Heifetz la universidad maneja esta teoría Heifetz Harvard que habla de cambios técnicos cambiar técnicamente es fácil agarras un un sitio web memoria buenos informáticos que estén las licencias los servidores y lo vas a instalar eso se llama instalar pero otra cosa es implementar y que la gente lo use que la gente lo entienda que la gente acompañe el cambio entonces ustedes pueden instalar sin implementar cuidado la diferencia una cosa es instalar y otra cosa implementar todos estos estudios por supuesto siempre la brillantez del género femenino donde ponen las reglas Muriel Lesac una brillante brillante neurocientífica fallece el año pasado dio cuenta de que nosotros tenemos unas funciones para poder cambiar y las llama funciones ejecutivas que son un conjunto de actividades cognitivas que me sirven para poder ir hacia una meta hacia una meta pero en forma flexible y esto es fundamental porque los ejecutivos lo tenemos en la cabeza de hecho se llama el SEO del cerebro esa parte más anterior que está ahí que dice prefrontal cortex corteza prefrontal es el SEO del cerebro pero gasta muchísimo muchísimo y saben cómo se inhibe con estrés quiere decir que si una organización le genera estrés a una persona un líder le genera estrés a la persona creen que van a avanzar más rápido sí pero dejaron el cerebro en su casa entonces vamos a ir redondeando un poco y contarles qué le pasa al cerebro cuando uno no lo toma en cuenta en una transformación me duele que no me hayas invitado a la reunión vamos a hablar del dolor social se descubrió el siglo pasado en el año 1997 que es el siglo pasado por tres años que en realidad cuando el cerebro pasa por una situación de estrés porque no le dicen porque no lo tienen en cuenta porque lo dejan de lado porque no le dan autonomía porque no le cuentan algo porque pierden las relaciones como pasó en pandemia y algunos cambios le duele como si lo estuviesen pinchando porque se activan las mismas áreas que quiere decir Lucas que cuando vos no me tenés en cuenta para una transformación o no me informás me puede dolar como si me pinchara sí claro Naomi la doctora Naomi plantea esto no solamente que lo plantea sino que genera y acuña el término dolor social cuando ustedes dejan de lado a una persona que se queda en el cambio que no entendió que no le informaron que no la tomaron en cuenta que no la llamaron que no etcétera etcétera se te activan estas mismas áreas que son las mismas del dolor pero yo no sabía qué quiere decir que yo una transformación puedo hacerle doler al sí sí luego dejaré esta referencia para que la puedan buscar yo siempre pongo los papers o donde lo tomé cuando vean que aparece algo de otras universidades porque tomé esa información o ese slide de ahí pero cuando nosotros estamos en una gestión de la transformación y estamos avanzando y vamos a ir terminando tenemos que entender de que el cerebro puede reconocer la gestión de la transformación o la transformación como una recompensa o como una amenaza y hay algunos modelos como por ejemplo este que se utiliza que se llama SCARE que en realidad que es susto porque ese es susto pero se llama SCARF en inglés que me permite entender lo que tienen que hacer los líderes para que la gente tenga mayor acceso acceso a la transformación que aumente su capacidad de pensar en la transformación motivarse con la transformación y no evadirse de la transformación y para terminar lo que no se mide no se gestiona y les voy a mostrar cómo es el día a día nuestro acá arriba vamos a ver la forma en que los project managers piensan en la transformación hay un momento actual hay que cambiar y hay un futuro pero no funciona así en la realidad esto es instalar pero la gente no piensa así la gente dice ah no me comunicaste no sabía esa competencia no la tengo me vas a cambiar el líder va a ser más difícil ganar la plata por lo cual empiezan en un sube y baja literal y a veces el proceso de cambio no termina como vos lo veías no termina en el tiempo pero tampoco termina como lo querías sino con algunos agujeros donde no hubo cambio y la pregunta es ¿por qué? porque en realidad los líderes muchas veces piensan que toda la gente va a tener el futuro 5 por 5 en la cabeza cada uno de estos verdes es una persona todos creen que van a tener todas las conexiones todos creen que van a pasar por estas vías donde todo el mundo sabe pero ¿qué pasa si solamente algunas personas cambian? porque no tenían las conexiones porque les hiciste cambiar un montón de puntos nuevos que no teníamos y Donald Hebb dice perdón no van a poder cambiar porque las conexiones que tienen no son las mismas y esta es la diferencia entre el project management del lado técnico y el change management del lado conductual y cognitivo ¿y esto es blando? no, no es blando es que no lo sabías medir nosotros también medimos la velocidad de adopción también medimos la utilización también medimos el nivel de competencia de la gente porque el cerebro le gusta ser muy eficiente sin gastar no quiero gastar no quiero gastar ¿por qué? porque gasto demasiado pero la organización te pide eficacia y el cerebro no es eficiente cuando cambia gasta mucho entonces les voy a explicar rápidamente cómo nosotros medimos todo esto en este laboratorio que parece una oficina donde yo estoy ahora me van a dar por favor tres minutos más que voy a terminar el sistema nervioso nosotros lo podemos medir eso que está ahí se está midiendo la activación que tiene el cerebro cuando lo pones frente a una situación nosotros medimos eso no le preguntamos a la gente si tiene estrés cuando le dijeron que va a cambiar algo simplemente lo ponemos frente a una comunicación de la empresa o al jefe que le está diciendo algo y le medimos con el arausal que se llama activación qué le pasa a nivel de estrés no importa el nombre se llama impedancia de la piel no importa pero se mide el estrés pero también podemos medir sus ondas electroencefalográficas esas ondas que están ahí de color rosado son ondas muy lentas significa que la persona tiene ondas lentas cuando te estoy explicando algo pero cómo vas a tener ondas lentas si son las nueve de la mañana ondas lentas significa que el cerebro no capta bien esas son ondas tita no importa pero quiero mostrarles ven que las ondas tita son esas rosadas que están ahí las rosadas bien y las de prestar atención son las azules qué interesante la persona cuando le están dando una comunicación está haciendo lo que se llama la percepción selectiva de la información desconecta el cerebro para no escuchar lo que le están diciendo eso te dicen en tu casa muchas veces no me escuchas nunca ahora les quiero mostrar un poquitito cómo es esto en realidad acá estamos en la universidad del SEMA y dense cuenta esto es en Argentina y dense cuenta que nosotros estamos del otro lado de la mampara que es exactamente el lugar que yo estoy del otro lado yo estoy sentado en esa mesa o caminando en esa mesa y nosotros estamos viendo algo que no se ve normalmente se lo queremos contar no solamente ustedes sino a las disciplinas del management porque si vos no me dís algo posiblemente no lo puedas gestionar ¿y dónde se mide? donde hay presupuesto muchos equipos de fútbol hacen exactamente esto porque les importa lo que le pasa a un jugador de fútbol cuando va a patear un penal en el estado que está o un tiro libre o cuando se siente agobiado porque van perdiendo ¿cómo recuperarse eso? eso se llama peak performance y nosotros hacemos eso con ejecutivos claro que no cobran bueno algunos ejecutivos sí ganan lo que ganan los futbolistas pero bueno pero la mayoría no ganan un poquitito menos entonces todo esto nosotros lo vemos este es el CNM el centro de estudios en neuromanagement de la universidad donde hacemos estos ejercicios con ejecutivos y lo que hacemos es que las personas pasen por ciertas situaciones muy parecidas al liderazgo ahí estoy en el de Barcelona y los entrenamos con el cerebro en mente para que puedan liderar esto no es una herramienta digamos que te cambia el cerebro es una herramienta basada en neurociencias utiliza electroencefalografía sirve para ejecutivos se miden competencias complementan procesos de coaching y están con un foco en que la gente se conozca no le saca el trabajo a los coaches no es neurocoaching está bien no mete ninguna información no le quita trabajo al coach nada pero simplemente les recuerdo que ya se pueden hacer algunas cosas y medir y entregar mediciones concretas lo que ustedes están viendo ahí en este momento es un informe que se le entregó a la organización donde se les mostró que sus líderes se estresan cuatro veces más que lo normal cuando se les da la información de cambio es esto que se está viendo acá que es muy alto que se llama autorregulado es un patrón que se ve cuando alguien se estresa frente a algo la mayoría se estresó así qué interesante y la organización los está seleccionando para ser espónsores del cambio esto que estamos viendo de hecho les quería mostrar exactamente esto que está acá exactamente yo estoy en este momento yo estoy sentado o caminando acá exactamente acá los estoy mirando por eso estoy mirando hacia adelante estoy mirando en este televisor y esta cámara que está acá rasante me está siguiendo en este momento quería mostrarles eso para que vean dónde estaba y para terminar para terminar la pregunta es qué debe cambiar y dónde para que cada vez que ustedes tengan una carta GAN de un proyecto se ajuste a las personas y a sus seres nosotros tenemos 86 billones de neuronas en nuestro cerebro cambiar sus conexiones es bastante difícil gestionar el lado humano de la transformación no es blando es simplemente que es difícil de verlo pero con la tecnología ahora se puede ver significa que ustedes tienen que venir a un laboratorio para poder gestionar no pero cuando vas a una clase de MBA o de magíster o de cualquier curso que se desarrolla en la universidad y te mostremos lo que le pasa a un cerebro y que le podés generar dolor o que le podés generar motivación o que no te está percibiendo o que te estás pasando por encima un montón de niveles de estrés que tiene la gente tiene un impacto gigante en los resultados de la empresa y nosotros sabemos que la universidad del pacífico tiene todas las armas para poder entrenarlos ustedes de hecho esta fue una sesión que buscaba eso para que gestionen la transformación pero con el cerebro en mente un take away el cerebro humano es un órgano y es social el liderazgo es el elemento más relevante para movilizar gente el líder y el colaborador pueden percibir dolor social a partir de la interacción estar centrado en diagnosticar y tomar decisiones depende de los niveles de estrés en la gestión de la transformación hay alto estrés el cambio se produce cuando las personas y sus cerebros cambian no puede cambiar una organización si no cambian las personas y no cambian las personas si los cerebros no cambian liderar es acompañar ese proceso así que les pedimos por favor que lideren con el cerebro en mente de la humanidad en la hume en la hume y las personas las personas en la hume de la hume Gracias.